¿Alguna vez te has puesto a pensar en la importancia de tu atención? Seneca dijo que aquel persona que está en todas partes no está en ninguna parte. Y a lo que se refería con esto es de que cada vez que dispersamos nuestra atención, realmente no estamos aprendiendo bien. Y a pesar de que se nos quiere vender esta idea de que somos multitareas, en diferentes ocasiones se ha demostrado que no es así. El autor Gary Keller en su libro The One Thing, explica que no es que estemos enfocados en diferentes cosas al mismo tiempo, sino que simplemente estamos cambiando nuestra atención de una tarea hacia la otra. Y en ese espacio entrecambio de tarea, hay tiempo que lo estamos desperdiciando. Otra analogía bien interesante viene de la neurociencia. Si bien es cierto que tenemos una visión 20 sobre 20, no es que estemos enfocando todo al mismo tiempo, sino que tenemos una parte especializada que se llama la fobia. Y la fobia es la encargada en darnos una imagen en alta resolución, pero una vez más, solamente en un punto en específico. Concéntrate cada minuto como un romano, como un ser humano, en hacer lo que tienes frente a ti, con seriedad precisa y genuina, de buena gana y con justicia. Libérate de todas las demás distracciones. Sí, puedes hacerlo, si haces todo como si fuera lo último que estuvieras haciendo en tu vida, y dejas de estar sin rumbo fijo.